El Perú se prepara para una nueva era, una era llena de cambios que deben llegar, luego de una elección bastante apretada en el ámbito presidencial. Pedro Pablo Kochis, que es el nuevo presidente de la república, con el 50.12% de las preferencias, se anseó con un triunfo en esta contienda electoral, muy de cerca de su contendora Keiko Fujimori, que obtuvo el 49.88%, cifras de fotografía por donde se vean. La polémica se desató hasta el último día de conteo de votos, pero la elección de PPK fue un hecho tras la contabilización de la OMP días después. Todos los peruanos tenemos presidente, así que fuimos en busca de algunos chimbotanos para que nos cuenten qué piensan de esta elección. Considero que es un buen presidente, por tal sentido que tiene una formación académica en lo que concierne en la economía y podemos decir que también es un presidente de nivel, o de roce internacional, porque ha estado en diferentes países del mundo, mientras que la perdedora es novata en la materia. Bueno, es un presidente con muchas capacidades, de acuerdo a su asistorial, de vida profesional. El año pasado vi el reportaje que ha sido presidente del Banco Mundial, igualmente ha sido presidente del Banco de Reserva acá de Perú, un personal a Calda Cabar, ocupando cargos a edades muy tempranas, como 22, 28 años. Y bueno, también muy buena referencia por parte de su familia, tanto que su papá fue doctor, trabajó en la selva, ayudó a la gente más necesitada, y eso habla muy bien de él, de su formación, del hogar, de su formación profesional. La opinión que yo tengo es que este presidente no va a cumplir las leyes drásticas que posiblemente iba a ser el Keiko, y yo creo que va a ser un mal gobierno. Bueno, claro, como dice, está bien decido, pero ya que ha salido presidente, lo bueno como peruano queda que haga bien las cosas, porque es lo que necesita el Perú, sobre todo, más sobre la seguridad ciudadana, es lo que necesitamos todos los peruanos. Así como lo ve, aunque no muy convencidos, algunos ven con buenos ojos, y otros continúan herméticos con esta elección. Nuestra reportera se llevó más de una sorpresa, y esta logró algunos buenos hábitos por allí. Bueno, buenas tardes, por empezar, es una buena opción, creo yo, porque ya que es un gran economista, creo que va a saber administrar un poco el dinero del Perú. Ah, ya, bueno, yo espero que haga cosas mejores por el Perú, y yo no sea como los otros, nada más. Ahora bien, la polémica continúa en nuestro país. Mientras nosotros discernimos con esta elección hecha de quién podría favorecernos, quedan dudas aún de qué va a ocurrir con la gestión del electo presidente. La segunda fuerza del país es fuerza popular, pone algunos perros a estos entredichos, solteros de congreso, parlamentarios, comisiones, negociados, pocas disculpas, y otras novelas que en esta crónica nos cansarían de contar. Así vamos a nivel país, nuestros chimpotanos siguen opinando, porque aún quedan algunas dudas pendientes. Que ha sido la mejor elección entre el fujimorismo y seguir en la democracia en la que estamos ahora. Parece que tendría que haber un cambio ya, ¿no? Por lo que todos los gobernantes que estaban en la lista para ser presidentes ya tenían un antecedente malo, ¿no? Igual el contrincante último para la segunda vuelta entre Keiko y PPK, también Keiko tenía antecedentes no tanto por su padre, sino por ella misma. Creo que sí sería un buen valor para dar un futuro del Perú, ¿no? Que es muy bueno, nos va a llevar a un progreso mejor. ¿Usted cree que puede escribir el apellido de él? Sí. A ver, ¿puede serlo? ¿Y si lo hago, qué me da? ¿Qué premio me da si lo hago? Ah, pues entonces, ¿cómo quiere? ¿Dame un premio y lo hago, po?